Música O pudro más Llores de chives Música Música Adiós suéto, buscina el tejado, e por te orar, e querer mochinar. Y chavales, brindad, y pete, divad Y va a ser que me viera, porque me parezca, ma Y chavales, brindad, y pete, divad Y va a ser que me viera, porque me parezca, ma No pudroma, no respetive, de calidad Y va a ser que me viera, porque me parezca, ma Y chavales, brindad, y pete, divad Y va a ser que me viera, porque me parezca, ma Y chavales, brindad, y pete, divad Y va a ser que me viera, porque me parezca, ma Y va a ser que me viera, porque me parezca, ma Y chavales, brindad, y pete, divad Y va a ser que me viera, porque me parezca, ma Y chavales, brindad, y pete, divad Y va a ser que me viera, porque me parezca, ma Y va a ser que me viera, porque me parezca, ma Y va a ser que me viera, porque me parezca, ma